Comenzamos la historia con nuestro prota Wataru Sajo, un chico que está completamente enamorado de Aika Natsukawa, al punto de casi casi acosarle y seguirla a todos lados. Pero obvio, él no lo hace con mala intención, sino que solamente quiere que ella le dé una oportunidad. Sin embargo, esta chica es demasiado mamona con él, y siempre le dice que se aleje de ella. Hasta que un día mientras la seguía, pasaron por la cancha de fútbol, en donde los chicos que practicaban lanzaron un balonazo muy cerca de la cara de nuestro prota. Y aunque no recibió ningún golpe, ese suceso lo cambió por completo, ya que de la nada su inmenso amor por su chica desapareció. Volviéndose alguien frío de golpe, y lo más sorprendente fue que este por fin desistió en intentar enamorar a esa difícil chica, por lo que ahora Sajo parecía alguien diferente para todo mundo, ya que la mayoría siempre veía en el mismo escenario. O sea, nuestro prota estando detrás de esta chica que siempre lo rechazaba. Inclusive la propia Aika lo notaba raro, ya que cuando su clase terminó, Sajo fue al baño y se topó con esta chica, la cual creía que otra vez estaba detrás de ella, pero él simplemente quería ir al baño, y ella estaba en su camino. Y ya en el baño, sus amigos le preguntan qué rayos sucedió entre él y Aika, ya que él nunca actuaba así con ella, pero él les responde que todo lo que estaba sucediendo es algo normal. Lo raro sería hacer lo que siempre ha estado haciendo con acosarla. Así que en ese día su humor no era el mejor, y mucho menos si todos le jodían preguntándole sobre qué le sucedió y por qué no estaba detrás de su chica. En pocas palabras, estaba cansado de ser siempre así. Inclusive la propia Aika lo sentía muy diferente al punto de creer que cada movimiento que hacía era para acercársele, pero éste simplemente se levantó para ir a la cafetería, algo que ella no se esperaba, ya que ahora los papeles parecían estarse cambiando. Ahora ella era quien le preguntaba todo, y él simplemente respondía de manera fría y sin ánimo alguno. Luego mientras éste comía solas, de la nada aparece una chica del salón de al lado llamada Rena Aizawa, la cual se acercó hacia él para simplemente joderle, porque así como llegó se terminó yendo. Aunque al día siguiente, uno de sus amigos intenta golpearlo por la tremenda suerte que estaba teniendo con su nueva forma de ser, ya que ese deprimente Sajo ahora parecía ser popular entre las chicas, porque de nuevo Rena fue hasta su salón para esperarlo y hablar con él, pero justo ahí llega Aika y su amiga, la cual simplemente no le da importancia o mejor dicho parecía enojada por la situación que acababa de ver, y así le duró el enojo por un buen rato, hasta que después en los bebederos nuestro prota tiene una charla con Ashida, la amiga de Aika, la cual le dice mujeriego a nuestro prota, porque supuestamente ahora estaba detrás de Rena y Aika al mismo tiempo. No, 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 bueno, sí. Pero lo más raro para ella es que Rena era famosa por ser la chica que siempre ha estado enamorada de su novio, que es de segundo año, y la red de información de esta chica chismosa es que llevan saliendo desde que ella estaba en primero de secundaria, algo que le dio un poco de miedo a nuestro prota por escuchar todo eso, incluso le dijo la ubicación de su salón y le enseñó una foto de ellos y todo, por lo que nuestro prota decidirá darle una visita, y se lleva la sorpresa de ver a ese novio charlando con sus amigos, en donde ellos le preguntan cuál es su tipo de chica, y este güey le responde que tal vez sería Aika Natsukawa, de primer año. Ante esa respuesta nuestro prota no pudo evitar sentirse algo frustrado por lo que le estaba pasando a su entre comillas nueva amiga Rena, y a Ashida le preguntan qué pensaba, y el prota dice que en todos los tipos de personas que existen, donde esta chica firma acercándosela al prota en plan de hacer énfasis en el tipo de persona mujeriego que es, y esta discusión la detuvo Aika, así que Sajo aprovechando la ocasión les quiso hacer una pregunta para sacarse eso de lo que escuchó del novio de Rena, y cuando iba a hacerlo en ese preciso momento entra la mismísima Rena, a buscar a nuestro prota, quien quería hablar con él sin ninguna razón especial, pero allí se entrometió a Ashida de nuevo a lanzar su arpón, y le preguntó al por qué terminó con su novio, y las alarmas del prota obvio que se encienden, porque en cualquier momento ese chico podría ir detrás de Aika, sin embargo, Rena al escuchar a Ashida hablar mal de su ex decide dejar la conversación hasta ahí, y sale corriendo, para que Sajo fuera atrás de ella, pero en el camino se tropieza con una chica que andaba cargada de papeles, y cuando vio a nuestro prota parece que algo le incomodó, y salió huyendo de él, obvio que Sajo se quedó con otra cosa que pensar, pero alcanzó a la pequeña waifu en el lugar que se encontraron la primera vez, y allí nuestro prota se disculpó sin ninguna razón, porque al final él no fue quien la ofendió, pero sí se sintió mal por ella cuando Ashida habló insensiblemente sobre su antigua relación, así que este prota se sentó y comenzaron a hablar de otras cosas, y cayeron de nuevo en el tema del amor, ya que Rena le preguntó sobre su relación con Aika, y es que era bien sabido por todos que a él le gustaba ella, y allí fue que el prota reflexionó sobre su amor por Aika, y él siente que después de haber sido rechazado tantas veces, él sintió que algo se enfrió en su corazón, así que apoyará a Aika como su idol, o sea desde la distancia la apoyará y aceptará su felicidad, por más raro que suene eso, algo con lo que ha sintió Rena, y al menos el prota habló de su experiencia romántica, pero cuando le preguntó a Rena sobre sus experiencias, ahí se dio cuenta que metió la pata, pero a Rena eso no le molestó, y le contó que Arimura, o sea su ex, le dijo que ella no era su tipo, y desde ahí terminó la relación porque se dio cuenta que no iría para ninguna parte seguir con él, es así como el prota le cuenta a modo de consolación que él fue antes rechazado por una chica muy cruel, que le dijo que si acaso estaría con un tipo tan simple como él y cosas por el estilo, para que luego apareciera el novio de esa chica, y lo golpeara, pero que gracias al golpe pudo caer en la trama de Aika, donde ella después lo defendió, al decirle a esta pareja que esa no era la manera de rechazar los sentimientos de alguien, y al parecer desde ese momento el prota se enamoró, bueno, esto último es Byte, ya que él solo se imaginaba que así actuaría su waifu, si pasara algo así, lo cierto fue que desde la primera vez que ella le tendió la mano, él se enamoró de su amabilidad, y desde ese momento ha estado detrás de ella, es así que después de esta reconfortante conversación, Rena se retira, no sin antes de que Sajo le dijera que no se preocupara, ya que todos los hombres eran así, y sacándole una sonrisa, esta conversación llega hasta aquí, para luego encontrarnos con Aika buscando a no sé quién, y luego encontrarse con Ashida, y resulta que allí ellas ven a Rena con Arimura agarrado de la mano, resultando que al final la conversación con el prota la ayudó para que ella diera el primer paso para reconciliarse, donde luego en el salón estas chicas fueron a hablar con Sajo, creyendo que en algo la había afectado, pero el prota andaba imperturbable, solo dijo que era una lástima dejar a una chica tan linda, pero al final entendió que como estaba haciendo las cosas, eran molestas, así que decidió cambiar, y eso fue su respuesta a Ashida quien dijo que lo veía diferente, y cuando luego llegaron los amigos de Sajo a molestarlo por lo de Rena y al verlo con Aika, este le respondió que lo dejaran en paz, que estaba a mitad de su divorcio, algo que pareció que Aika se lo tomó muy en serio, porque ya luego cuando Sajo estaba en su casa, pensando que Aika era inalcanzable para él, tocan la puerta, para así llevarse la tremenda sorpresa de ver que era su waifu, quien logró encontrar su casa preguntando a algunos chicos donde vivía, y nada más entró, el prota aclaró que estaban solos, pero también aclaró que no lo dijo con doble sentido, así que continuando con la conversación, Aika estaba ahí para preguntar que había pasado con él, que lo veía diferente, que era raro que no se comportara raro, es decir, Aika extrañaba que Sajo estuviera detrás de ella, y el prota más o menos le hizo saber que se cansó de eso, y que la iba a dejar ser, y eso lo comprobó cuando él, pidiendo a Aika salir, esta al rechazarlo de nuevo, dijo, está bien Natsukawa, y esta vez la llamó por su apellido en señal de hacer firme su distancia, y en ese preciso momento, la hermana del prota estaba escuchando todo, y cuando el prota estuvo a punto de seguir diciendo lo que pensaba, allí le interrumpió su hermana mayor, quien no dijo su nombre, y lo único que supimos hasta ahora, es que era la vicepresidenta de la escuela, así que Sajo habiendo acompañado a Natsukawa a su casa, allí ya le pide que termine lo que estuvo a punto de decirle en su casa, y él le dijo que bueno, que la iba a dejar seguir hacia adelante, que debía superarla, y pidiéndole más bien que le presentara a una de sus amigas, esto molestó tanto a la waifu que casi le iba a pegar, y pensando que quizás no tenía razón para hacerlo, salió corriendo, y así llegó el otro día, donde cambiaron los asientos, y esta vez Sajo estaba alejado de Natsukawa, y en cuanto Ashida escuchó que el prota llamó a su amiga por su apellido, cuando hablaron de los puestos, allí ya le dijo que por qué tanta insistida era todo este tiempo, ya que gracias a eso, su amiga no ha podido interactuar con otros chicos, y ahora él tenía que hacerse responsable de eso, una vez dicho todo esto, de que Natsukawa no tenía muchos amigos, debido a que nuestro prota nunca le permitió hacerlo, por estar siempre detrás de ella, inclusive había chicas que sentían lástima por ella, al tener que lidiar con un chico así todos los días, pero de alguna manera todos sentían que hacían bonita pareja, ya que si no le gustara, ella nunca le respondería ni un hola, pero siempre lo hacía, por lo que todos se dieron una idea equivocada sobre ellos, y nuestro prota también pudo darse cuenta de que su chica no era amistosa con nadie más que su amiga Shida, por lo que este decide despejar su mente un rato, y en su camino se topa con otra nueva chica que pertenece a comité disciplinario, la cual le reprocha el por qué asustó a su linda compañera el otro día, o sea aquella chica que llevaba esa pila de papeles y que cuando topó con nuestro prota, luego luego se asustó, así que nuestro prota inmediatamente se disculpa por eso, ya que nunca se imaginó que aquella chica temblaría de miedo con solo verlo, pero ya después de disculparse, pues este decide retirarse, aunque en eso la chica lo detiene, y nuestro prota la llama por su nombre, Shinomiya Senpai, algo que la sorprendió por saber quién era ella, a lo que él responde que de hecho no hay nadie en esta escuela que no la conozca, ya que es la carismática presidenta del comité disciplinario, algo que avergonzó un poco a la chica, pero notó que nuestro prota tenía una autovaloración bastante baja de sí mismo, aparte de contarle que aquella chica con la que topó tiene cierta inseguridad con los hombres, pero nuestro prota le responde que él actúa ahora de esta manera sin importar la chica que sea, para ahora sí retirarse, aunque de nuevo esta chica lo detiene, y le dice que tiene algo que hablar con él, ya valió madres entonces eh, una vez que fueron a un lugar más privado, ella le cuenta que está segura que él no tiene ningún motivo oculto cuando topó con su amiga, ya que él no parece ser ese tipo de hombre, pero que aquella chica era Yuyu y Natomi, miembro del comité disciplinario, una chica trabajadora con personalidad seria y sincera, al igual que todos los miembros del comité, sin embargo, de vez en cuando todos pierden la confianza y se vuelven pesimistas, algo que nuestro prota responde diciendo que igual están en buenas manos, ya que aprenderán a ser mejores viendo a su genial senpai, o sea ella, para que así de nuevo esta chica se pusiera nerviosa por tantos halagos, pero bueno, lo importante del tema es que ella no sabe cómo ayudar a su pequeña amiga, incluso llegó a pensar que ella podría ser parte del problema, ya que algunas veces ella intenta animarlos cuando los ve deprimidos, pero siempre recibe respuestas como, presidenta, puedes hacerlo porque eres tú, algo que nuestro prota interpreta como, es imposible que entiendas mis sentimientos, sentimientos, algo que sorprendió a Shinomiya porque entendía a la perfección como estaba toda la situación entre ella y sus compañeros, ya que también le menciona que él vendría siendo algo así como sus compañeros, o sea que nunca esperaría que una senpai los intente animar, así que lo mejor que podría decirle sería, no dejes que te afecte, y con una palmadita en la espalda su problema estaría resuelto, ya que sus compañeros no buscan que ella se rebaje a su nivel, o que intente simpatizar con ellos, sino más bien busca que los guíe, algo así como si fuera una diosa para ellos, porque con esas simples palabras los haría sentir bendecidos, es así como la hora del receso termina, y Shinomiya le agradece a nuestro prota por haber pasado todo ese tiempo con ella, pero antes de irse le pregunta su nombre, a lo que este responde que se llama Yamazaki, y por alguna razón no le quiso dar su nombre real, pero bueno, al día siguiente lo vemos saliendo de casa junto a su hermana camino a la escuela, pero en su camino se topan con Atsukawa, así que su hermana toma las cosas que le pidió a nuestro prota que cargara, y le deja camino libre para que pueda irse junto a su chica, aunque su plan no le resultó tan bien como esperaba, ya que ninguno de los dos se pudo dirigir la palabra, pero en cuanto llegaron a la escuela, de manera inesperada, Ashida corre hacia nuestro prota para decirle que la presidenta del comité disciplinario estaba enojada con él, y lo estaba esperando en el salón, ya que al final se dio cuenta de que nunca le dio su nombre real, pero ahora que lo sabía, lo estaría esperando en la sala de orientación estudiantil a la hora de la comida, y también llega su amigo para reclamarle el por qué se hizo pasar por él utilizando su nombre, pero al final lo termina solucionando, ya que le dice que gracias a eso, una linda chica como la presidenta pudo llamarlo por su nombre, pero una vez llegó la hora de la comida, nuestro prota fue a la sala de orientación y le compró un panecito a la presidenta, como forma de disculpa por lo que le hizo, pero también se encontraba a Iyuyu, la cual tenía cierto problema con los hombres, ya que él intentó darle también un pastel a ella, pero esta lo rechazó completamente. Aunque ahora sí pasando al tema principal, del por qué nuestro prota le mintió sobre su nombre real, la presidenta quería saber si fue una broma o tenía algún motivo para hacerlo, algo que nuestro prota responde de manera sincera, diciendo que si alguien como la presidenta recordara su nombre, le provocaría ciertos problemas, algo que se agüita un poco a la wife al escucharlo, y aunque pudiera pensar que le provocó problemas a su compañero Yamasaki, pues la verdad es que no, el otro más bien estaba encantado, y eso tomó por sorpresa de nuevo a la presidenta, porque no entendía cómo a uno no le gustaba que lo llamaran por su nombre y a otro sí, pero antes de contestar, nuestro prota notó que Iyuyu parecía estar asintiendo con la cabeza sin darse cuenta, pero al mencionarlo provoca que ella se asuste, a lo que nuestro prota se disculpa de inmediato, ya que era culpa suya por estar asustándola. Aunque gracias a esa actitud de Sajo, Iyuyu por fin pudo entablar una conversación con un chico, pero su primer tema fue que ella sabía por qué el amigo de Sajo parecía estar encantado, ya que como su amiga era bastante hermosa, pues a quien no le gustaría que lo llamara una chica así, por lo que una vez dicho todo esto, nuestro prota decide irse, pero la presidenta lo detiene diciéndole que ese no era el tema principal por el que lo llamó, sino que su amiga Iyuyu quería disculparse por la manera en que le rechazó su panecito, así que armándose de valor, esta chica le pide disculpas por haber pisoteado su amabilidad, aparte de que le agradece por haberse preocupado por ella cuando llevaba esa gran pila de hojas, en pocas palabras esperaba poder arreglar su inseguridad hacia los hombres, algo con lo cual nuestro prota solo le deseó suerte, para ahora sí irse del lugar, pero en su camino se encontró con Ashida, la cual lo llama para que vea que Natsukawa estaba llevándose muy bien con sus nuevas amigas, una escena que le pareció bastante agradable de ver a nuestro prota, casi casi como si fuera su padre orgulloso, pero al menos para él no le interesaba acercarse con ella en estos momentos, aunque en eso recibe un mensaje de su hermana mayor, la cual le pidió ir al consejo estudiantil luego de terminar la escuela, por lo que una vez fue se topó con que ella necesitaba ayuda para reunir material y estaban cortos de personal, así que cualquier persona era de mucha ayuda, más nuestro prota que tenía ciertas habilidades administrativas, y en caso de que no quisiera ayudarla, pues su hermana iba a revelar que nuestro prota falsificaba su edad y tenía un trabajo a tiempo parcial, por lo que no le quedó de otra que tener que trabajar con el disciplinado grupo del consejo estudiantil, y una vez terminó su primer día de trabajo, todos parecen satisfechos con su desempeño, sin embargo, aún le quedaba más trabajo por hacer para el día de mañana, pero esta vez su hermana le daría una buena recompensa, ya que le compraría una revista no por de las buenotas. ¡A cambiar! ¡A cambiar! Mientras tanto, vemos a las dos amigas del comité disciplinario haciendo su rutina de ir vigilando por ahí, aunque en eso Yuyu le dice a la presidenta que siente que tal vez dijo algo que provocó enojo en Sajo, ya que él la miraba con una cara de decepción, pero la presidenta pone en marcha el consejo que recibió de nuestro prota, o sea que le dio su palmadita y solo le dijo que todo estará bien, para que con esas simples palabras su amiga solo le devolviera una alegre sonrisa. Es así como pasamos al día siguiente, en donde Natsukawa solo mira el asiento vacío de nuestro prota, pero se hace la que no le importa, y en eso, unas chicas le preguntan si será mala idea que algún día pasen por su casa, ya que su hermana era bastante linda y todas querían verla, aunque justo ahí llega nuestro prota, así que Ashida le propone que también las acompañe a la casa de Natsukawa, pero nuestro prota no parecía muy convencido, y le quedó mucho más claro aún cuando Natsukawa le dice que no dejará que su hermanita se le acerque, algo que nuestro prota ya veía venir, así que cuando las clases terminaron pues todos estaban listos para la visita, sin embargo nuestro prota se adelanta para irse primero, por lo que Natsukawa lo detiene para preguntarle muy tímidamente si realmente no irá también a su casa, pero antes de que nuestro prota le responda, aparece la presidenta del comité para llevarse a nuestro prota por un momento, no sin antes dejarlos terminar su conversación, pero cual conversación si ya les había cortado todo el ambiente que se traían estos dos, una vez a solas la presidenta le agradece a Sajo por sus consejos, ya que gracias a eso pudo apoyar a su amiga sin ningún problema, solo que ahora surgió otra cosita, el detalle era que Yuyo estaba deprimida por no haber conseguido que nuestro prota la entendiera del todo bien, no digas mamadas Mary Jane, pero de repente la presi se le acerca demasiado para preguntarle sobre su opinión real acerca de lo que le dijo su amiga, así que nuestro prota responde que solo estaba un poco decepcionado por la resolución ingenuamente frívola de Inatomi Senpai, ya que no creía que se disculpara con él por su bien, sino que se hartó de sí misma porque mostró su sentimiento de inseguridad hasta el punto de rechazar de plano la amabilidad de una persona, pero lo que le caía mal a nuestro prota es que para vencer su sentimiento de inseguridad, su amiga se estaba esforzando en ello utilizando el incidente con él como un trampolín, en pocas palabras nuestro prota era bueno leyendo a la gente, y eso es porque hasta ahora todo lo que podía ver era una sola persona, pero ya dejó de hacerlo, por lo que la cosa era diferente, así que con todo esto dicho nuestro prota se retira, días después el calorón de verano estaba demasiado potente para nuestro prota, pero el lado bueno de eso era que podía ver en uniforme de verano a su queridísima Natsukawa, aunque justo cuando llega al salón se topa con Ashida, a la cual le dice que no debería estar tan tranquila a su lado con tan poca ropa, refiriéndose al cambio de uniforme que traía, razón por la cual esta chica le dice que acaso le parece bien no contemplar el uniforme de verano de cierta persona, o sea Natsukawa, así que nuestro prota le da un vistazo para quedar satisfecho, luego le pregunta a Ashida que si fue a la casa de su amiga este fin de semana, algo que la chica aprovecha para hacerse del rogar en no contarle nada, aunque luego de que sus clases comenzaran, vemos a Ashida mirando las fotos que tomó en esa visita a la casa de su amiga, y ahí nota que Natsukawa parecía bastante deprimida, es por eso que cuando terminó su clase, ella le pregunta a nuestro prota el por qué no le ha dicho ni una sola palabra a Natsukawa, a lo que él responde que tenía el factor distancia, y que esa decisión era la mejor para ella, ya que no era necesario que él se interpusiera en su camino, pero otra de sus razones es que si se acercaba no podría seguir viéndola en uniforme de verano, y como ellos no le prestaban mucha atención a Natsukawa, Natsukawa ella en cambio si los pudo observar hablando muy amigablemente, luego mientras jugaba fútbol nuestro prota se tomó un descanso, y ahí tiene una charla con uno de sus amigos, en donde él le muestra algunas fotos de la visita que hicieron a la casa de Natsukawa, y el como conocieron a su hermanita, pero en eso nuestro prota recibe un mensaje de su hermana mayor que decía, no te necesito hoy, palabras bastante frías que incluso sorprendieron a su amigo, ya que pensaba que por ser hermano se hablarían un poco más bonito, aunque eso le recuerda a nuestro prota que no la ha visto en todo el fin de semana, por lo que era algo inusual que no haya hablado ni un poco, pero dejando eso de lado, una vez llega la hora del almuerzo nuestro prota iba a comerse un panecito a solas, sin embargo en eso aparece uno de sus amigos para llevárselo con su nuevo grupito de amigas, en donde había una chica llamada Koga que parece tener un carácter bastante fuerte, ya que todas esas chicas siempre molestaban a nuestro prota preguntándole acerca de su relación de esposos con Natsukawa, recibiendo los típicos comentarios sobre qué sucedió entre ustedes, por qué no se hablan, etc, etc, pero Koga fue un poco más allá, ya que le preguntó si aún no la ha hecho con Natsukawa, debido a que ellos tienen ese tipo de relación desde la secundaria, algo que lo tomó por sorpresa pero este responde que no sea wey, no digas mamadas Mary Jane, porque él ni siquiera se sabe la dirección de su casa, pero entre toda esa charla medio intensa, de la nada aparece Natsukawa encabronada para llevarse a nuestro prota a la fuerza, algo que dejó sorprendidos a todos, y una vez a solas esta chica en realidad parecía bastante molesta con nuestro prota, pero este no sabía ni siquiera la razón del por qué lo estaba, así que la tranquilizó un poco para pensar en todas las posibles razones, pero esta chica no más jodía metiéndole más presión, ya valió madres entonces eh, por lo que nuestro prota le pide una pista para identificar qué fue lo que hizo mal, aunque es ahí donde ella de manera muy tímida le dice que por qué le estaba hablando con esas chicas, algo que no entendió nuestro prota pero que en pocas palabras ella tenía celos, luego de escuchar eso nuestro prota se alegró un poco al saber que su chica estaba celosa por él, pero ya sabemos que ella nunca lo aceptaría, así que le dijo que no lo malinterpretara, para que luego huyera después de haberle dicho su queja, luego de un rato ahí vemos a nuestro prota todo confundido por no saber lo que estaba pasando, y mientras charlaba con su amiga Shida, en eso aparece una persona que nadie creía que buscaría a nuestro prota, y me refiero a su senpai del comité estudiantil, el cual le pide un poco de su tiempo para tener una charla a solas, en donde le pregunta qué piensas de ti mismo, y el prota decía que era un tipo normal, un plebeyo en todo caso, con un suspiro el senpai cambió la pregunta, y la dirigió acerca del cambio repentino que tuvo con una persona que amó, es decir, preguntó sobre qué pasó con Atsukawa, obvio que Sajo no quiso responder, y luego el senpai después de haber dado tantas vueltas por fin le dijo el problema, y es que resulta que su hermana mayor ha estado deprimida por los recientes cambios que ha tenido el prota, y es que su cambio de actitud parece haberle afectado a su hermana, porque se siente culpable por haberlo molestado tanto, y que eso haya provocado que perdiera toda motivación en su juventud, por eso este senpai le pidió como favor que conversara con su hermana, si el caso era que ella no tenía nada que ver con lo que pasó, y Sajo diciendo que bueno, al fin de cuentas es mi familia, pues lo tendré que hacer, lo que no se esperaba, es que su senpai tuviera un lugar preparado para que zanjaran ese asunto de una vez, así que en el pasillo el prota le pregunta al senpai que si él está haciendo esto, porque se preocupa por su hermana o porque está molesto con él, Hanawa responde que ambas razones son correctas, así que espera volver a ver a su precio alegre como la conoció antes, y es que resulta que mientras caminaban juntos una chica saluda al senpai, donde Sajo le señala que si es consciente de lo guapo que es, y Hanawa dice que sí, pero que fue algo que en el pasado le trajo problemas, y fue su hermana quien al final lo salvó, así que Hanawa hace esto como un modo de agradecimiento por la hermana del prota, huele a sexo, por lo que despidiéndose de Sajo, ahí estaban Atsukawa y Ashida espiándolos en el pasillo, aún así Sajo siguió su camino hacia la azotea, donde pensaba en la situación de su hermana, y una vez allí, ella creyó que se encontraría con el presidente del comité disciplinario, pero terminó siendo una mentira piadosa porque sus amigos estaban preocupados, y el prota comienza preguntando que qué pasaba, si sucede algo malo, por lo que rompe el hielo y dirige la conversación a su antojo, donde comienza preguntándole a su hermana 10 cualidades buenas de ella, donde solo llega a mencionar una, pero cuando el prota dirige la pregunta hacia sí mismo, es decir, que le pide que le diga 10 cosas de él que son ordinarias, ahí la hermana comienza a hacer una larga lista que superó más de los 10, donde Sajo dice, ahí lo ves, estás diciendo la mera verdad, y continúa diciendo que ella no debe estar preocupándose por los cambios que ocurrieron en él, porque tal como se lo dijo a Hanawa, más que cambios, él se dio cuenta de las cosas que no debía hacer, así que él decidió apasionarse, así como también decidió enfriar todo eso, pero por decisión propia, dándole a entender que si él dejó de amar a Natsukawa, ella como hermana no tiene nada que ver en esa decisión, pero la hermana seguía preocupada por el prota, porque ella conoce otro caso, en la de una persona que dejó de amar a la otra y simplemente colapsó, y ella no quiere que se repita ese caso con él, y ahí el prota la confronta, y en pocas palabras le dice que con esos ánimos que le da, más bien lo está subestimando, que cómo es eso de que me cuide, acaso me ves tan débil, es así como el prota le dice que eso de que ella se volvería una hermana más amable por esa situación, haría más bien lo contrario, lo ofendería en todo caso, tú demuestra quién manda coña, porque a pesar de que sea una hermana molesta, al final es la hermana que quiere, y no quiere que las cosas cambien entre ellos, la hermana entendiendo lo que le decía, ella le siguió el juego, y lo siguió tratando como siempre lo venía haciendo, pero ese trato brusco entre ellos terminó encabronando a Natsukawa, ya que ella junto a Shida siguieron al prota hasta la azotea, y esta era la segunda vez que lo agarraba por el cuello y lo regañaba, diciéndole que él no debería andar diciéndole esas cosas a su hermana, bueno y tú por qué te metes en lo que no te importa, y que mejor se disculpara, y el prota la detuvo un momentito para preguntarle, ¿acaso me seguiste hasta aquí y escuchaste todo lo que dije? ¿pero por qué? y entonces la waifu al quedar esta vez como la tóxica acosadora, la propia Natsukawa sin entender por qué había hecho eso se va huyendo, dejando desconcertado al prota porque no entendía su comportamiento, aunque más o menos intuía que eran celos, pero quiso dejar de lado esos pensamientos, entonces la hermana como mera espectadora de la escena, vuelve a tomar su papel de sundere, y deja al prota atrás para que piense lo que sucedió, y es que de regreso a casa por más que pensara en su waifu no la entendía, y prefirió sacársela de la mente, porque era lo mejor que debía hacer, fue entonces que entrando a la tienda para comprar un postre, después llegó a su casa saludando como usualmente lo hace, y se disculpó con su hermana entregándole ese pequeño regalo, la cual al principio se hizo la dura en aceptarlo, pero muy en el fondo le gustó, y ahí entre ellos comenzó una amistosa pelea, en donde su hermana no quiso darle un poquito de lo que él le compró, así que este la fotografió comiendo para supuestamente vendérsela a sus amigos, que seguro pagarían bien por una foto de esas, pero esto le costó al prota una buena madriza con un bate, ahora bueno, después de tanto desmadre, vemos a Shida con Atsukawa conversando de todo un poco, donde de nuevo tocan el tema de su hermanita, y los celos que le dio que todos se llevaran bien con ella así de rápido, siendo algo que a ella misma le costó con los de su salón, pero bueno, a Shida le entrelinea sus palabras, y le hace ver a su amiga lo que de verdad le preocupaba, ya que esta waifu no evitó imaginar a Sajo estando en el lugar de Sasaki, lo que en pocas palabras era que lo estaba extrañando, y es que al parecer la waifu estaba en negación con sus sentimientos por el prota, porque sí, quizás los días podrían ser una mierda al tener un intenso que todo el tiempo se le declaraba, pero al menos sabía que allí estaba ese amor, pero ahora es diferente, esa distancia de Sajo le duele, a pesar de que Atsukawa no quiera aceptarlo, y pues a Shida le ayuda a recordárselo, aunque igual esta amiga la alienta al decirle que esa distancia no necesariamente tendrá que durar para siempre, y seguro que el prota volverá a acercarse, pero esta vez es ella quien debe poner de su esfuerzo para conquistarlo, así que bueno, al otro día en clases, el prota entra casual al salón, y ahí encuentra a sus amigas, sí, incluyendo a la mera Natsukawa, a quien trata con exagerada formalidad para molestarla por todo lo acontecido, y a Shida se suma al buleo, donde el prota se gana un puntapié en la espinilla para que se tranquilizara, pero igual estos dos siguen molestándola, pero a Natsukawa ya no parece importarle tanto, ahora bien, se llegó al receso, y el prota salía de su salón modo macho sigma, a quien no le importa el mundo, pero en eso a Natsukawa se le intenta acercar para que aparentemente la acompañara, pero ella no se atrevió a dar ese paso, así que dejó escapar una oportunidad, en la que Sajo se dispuso a buscar el lugar perfecto para desayunar, encontrando unas mesas que estaban cercanas a las ventanas, y estando recontento de haber conseguido ese lugar, se dispone a disfrutar de sus postres y chocolates, hasta que es interrumpido por Shinomiya Senpai, quien estaba en una de las mesas de al lado, y le pregunta que si acaso no le pensaba pedir permiso para usar ese puesto, y te recuerdo que ella era la preside del comité disciplinario, quien estaba acompañada por otras dos chicas, siendo una de ellas Yuyu, sí, la chica tímida de la otra vez que con una tierna sonrisa, invitó al prota a comer con ellas, y Sajo solo reaccionó como si hubiera visto un ángel, y obvio que si el prota se negaba, la sobreprotectora de Shinomiya lo iba a obligar a sentarse con ellas, es así como comienzan a tener una conversación más abierta, y Sajo nota que Yuyu ahora es más extrovertida, donde inclusive es ella misma quien le presenta a la otra amiga que estaba en la mesa, siendo un nombre relativamente fácil de recordar, porque esta chica se llama Aya, y pues a pesar de que esta chica al principio se pusiera a la defensiva, es gracias a Yuyu que le logra sacar una forzada sonrisa, ya que bueno, no le gustó que el prota preguntara que si ya Yuyu tenía novio, pero como sabemos que esta no es la waifu de la trama, todo queda tranquilo, es luego que Sajo hablando a solas con Shinomiya, le agradece al prota por todo lo que hizo por su amiga, porque viendo el sorprendente cambio que tuvo, eso solo lo pudo hacer al tener la oportunidad de ver que no todos los hombres son malos y pervertidos, y al menos con sus palabras ayudarán a transformarla por etapas, para así tener esa extrovertida chica que ahora tiene al frente, en fin, que la senpai también le agradece los consejos que le dio para tratar con su amiga, porque si funcionaron, y también colaboraron a su crecimiento, por lo que rechazaba ese menosprecio de Sajo al decir que no había hecho nada, ahora en el salón Sajo se encontró con un Sasaki agobiado, y eso es porque Yuyu ahora no deja de testear a su hermano en cada momento, y como Sasaki es el hermano de Yuyu, pues de algún modo supo el cambio que tuvo la chica gracias al prota, pero ahora le reclamaba por eso, donde el tema comenzó a tratarse de hermanas, para luego ponerse más serio, porque Sasaki llevándose aparte a Sajo, allí le preguntó sobre su situación con Natsukawa, y bueno, el prota de nuevo salió con el cuento de que le iba a apoyar de lejos, etc, y Sasaki poniéndose serio le dice, voy de verdad por Natsukawa, no habrá problema, más cierto, el prota mantuvo su posición, y dejó camino libre para este chico, fue así como este comenzó a ver, como su compañero se acercaba, a quien fue su entre comillas antiguo amor, y por más que lo negara, de algún modo le pegaba, pero insistían en alejarse de la waifu, inclusive cuando tuvo la oportunidad de acercarse a Natsukawa, para entregarle un cuaderno, prefirió dejárselo a Shida, y él irse al baño, para solo pensar, porque la verdad era que estaba huyendo de su waifu, para no arruinarle sus nuevas amistades, cuando terminaron las clases, Sajo ve por la ventana, como se va Natsukawa con Ashida y Sasaki, que ya sabemos en qué plan va, y ahí está el prota resignado, hasta que cuando estaba en su casillero, busca sus cosas para irse, allí se le aparece Natsukawa, con la excusa de haber olvidado algo, y el prota diciendo que la acompañaría, por lo tarde que es, allí la waifu aprovecha la oportunidad, para decirle lo que de verdad quería preguntarle, ¿dónde vas a comer solo? el prota algo sorprendido por la pregunta, responde que bueno, va por allí y por allá, y que ese día al menos no estuvo solo, porque comió con las del comité disciplinario, que también conocían a su hermana, y Natsukawa al conocer todo esto, quiso saber por qué el prota ya no comía con ellas como antes, para así preguntarle que si no quería compartir con ellas de nuevo, y Sajo pensando por un momento, lo que implicaría acercarse de nuevo a su waifu, lo que sería decir que volvería a estropear su círculo social, allí el Sajo piensa en voz alta y dice que no quiere, malinterpretándose un poco, porque en realidad el prota quiso decir, que no quería arruinarle de nuevo su vida a Natsukawa, así que acomodando su respuesta, el prota se negó a compartir el receso con ellas, prefiriendo seguir en su modo solitario, así que de vuelta a casa, Natsukawa le dice al prota que debe arreglarse el cabello, que no debe descuidarse, así que el prota pensando en lo que se le vería bien, allí él le pregunta qué color se le vería mejor, y Natsukawa le responde que tanto claro como oscuro se le vería bien, pero aún así, ella recuerda que cuando lo conoció, ella no se le hubiera acercado si se hubiera teñido el cabello oscuro, por lo que Sajo sin entender las indirectas queda desconcertado, así que bueno, al final él decidió comprar un tinte marrón oscuro, y que al llegar a casa no tardó en colocarse, pero como mostraba ser tan torpe con esas cosas, su hermana intervino para ayudarlo, y a pesar de lo difícil que fue, al final Sajo pudo estrenar nuevo color de cabello, en el que bueno, ahora el problema de Sajo eran sus notas, porque antes había estado de puesto número 22, en el ranking de la escuela, pero había descendido hasta el 65, y allí pensó que la motivación que tenía cuando estuvo enamorado, desapareció, ya que todo lo que había logrado hasta los momentos, entrar a una escuela buena, mantener notas altas, y mantener su apariencia cuidada, al final todo era para ser el hombre ideal para Natsukawa, fue luego que Ashida lo hizo bajarse de ese pensamiento, para preguntarle sobre sus notas, y allí ella demostró que de estar en lo más bajo, subió más de 100 puestos para estar entre los 70, y cuando luego nuestro prota ve el ranking general, ve que Natsukawa estaba de segunda, pensando que alejarse de ella fue lo mejor, porque inclusive sus notas mejoraron mucho, pensando que él era la razón por la que la waifu no había tenido tan buenas notas, y mientras balbuceaba para sí mismo, allí Sahu era visto como un rarito por las otras chicas, hasta que apareció Sasaki, a restregarle que él había conseguido un mejor puesto que él, siendo el número 29, y esto encendió la chispa de competitividad en el prota, para decidirse a mejorar en sus notas solo por ese wey. Días después, Natsukawa parece llevarse bastante mejor con sus compañeras, pero ella sigue observando a nuestro prota que parece estar algo resfriado, aunque también se le acerca a uno de sus compañeros, para decirle que si no tiene pensado, invitar a comer al prota. Sin embargo, sus amigas mencionaron que es raro que él ya no se acerque a ella, y haya cambiado tan de golpe. Mientras hablaba, nuestro prota se va para comer solo. Una vez volvió a su salón, se topó con un grupo de chicas, entre ellas, una rubia que parece interesada en Natsukawa, así que Sahu la confronta, al estar preocupado por su ex waifu. Al preguntarle qué hacía, asustó a la chica, y es ahí donde nuestro prota se burla de ella, por la manera en que gritó, pero la chica dice algo como, con que así son los del lado oeste, y con eso se retira encabronada. Luego aparece Natsukawa preguntando si pasó algo, a lo que el prota solo contesta que no es nada, solo unas raras chicas mimadas. Luego pasamos a un día lluvioso, en donde nuestro prota va caminando a la escuela, cuando se encuentra de casualidad con Natsukawa. Ella le pregunta al prota por qué está ahí, casi casi como si le molestara, o eso creo, pero nuestro prota no le da importancia, y continúa la conversación como si nada, saludándola y preguntándole qué hace bastante frío. Él continúa caminando, y Natsukawa se pregunta qué pasa con él, mientras que el prota al voltear a verla, se da cuenta que un camión que pasaba, la va a mojar con un charco, a lo que el prota la protege con su paraguas, pero por hacer eso, él termina todo mojado, haciendo que en la escuela tenga que cambiarse de ropa, y el resfriado que tenía empeore. Ashida le menciona que no se ve nada bien, a lo que el prota dice que no es su día. Natsukawa le ofrece un pañuelito para que se seque, y su amigo igual le ofrece su toalla, pero la suya estaba toda apestosa y encima sudada, lo que aparentemente hizo que perdiera el conocimiento, y sus amigos creyeran que solo se había dormido y lo dejaron ahí. Al despertar el prota intenta fingir que si estaba despierto, pero su dolor de cabeza no lo dejó. Su profesora se acerca mencionando que al fin se despierta, y que le comentaron lo que pasó, pero no es excusa para dejar la clase de lado. El prota solo asiente y pide a la enfermería, pero en la puerta el prota cae inconsciente debido a su malestar. Tras eso el prota recuerda su pasado, y como solo fingía su actitud, y no revelaba lo que sentía para poder encajar mejor con el resto. Pero una vez cuando se cayó frente a todos, en la cafetería, Natsukawa fue la única persona que preocupada por él, se le acercó y le preguntó si estaba bien. Una vez que despierta la enfermería, pregunta si tiene un resfriado. La enfermera le dijo que su temperatura era bastante alta, y el prota menciona que hasta la mañana estaba bien, pero la enfermera le dice que debe ser una situación en la que su tensión se ha agotado. Mientras que Natsukawa parecía algo angustiada por cómo estaba nuestro prota. Al ver la puerta se da cuenta que todas las chicas estaban reunidas porque Shinomiya Senpai estaba en su clase, debido a que tenía asuntos con el prota, a lo que Ashida le explica todo lo que le ocurrió al prota y que tenía planeado visitarlo. Shinomiya menciona que tras decírselo a la hermana del prota, ella también irá a verlo, algo que pareció molestar a Natsukawa, pellizcando a Ashida de las mejillas diciendo que admira bastante a Shinomiya. De camino a la enfermería, Ashida juega con la mochila del prota diciendo que es muy ligera, y dándosela a Natsukawa para que lo compruebe. Le pregunta si deberían de ver lo que lleva dentro, mencionando que probablemente tenga algún libro pervertido, algo que hizo dudar un poco a Natsukawa. Pero al entrar a la enfermería se encuentran con el prota sentado y con la mirada perdida, preguntándole cómo se sentía y si quería algo. Pero él solo menciona que lo disculpen por los problemas que ocasionó. Ante esa rara actuación junto con un repentino dolor de cabeza, Natsukawa intenta tocarlo, pero él solo gritó que no lo haga, porque no quiere pasarle el resfriado a la hermanita de Natsukawa, a lo que ambas chicas solo se quedan en silencio. Esperando fuera de la enfermería, Ashida se emociona mucho por ver ese lado vulnerable del prota. Pero en eso llegan la hermana del prota y Shinomiya, que entran para ver cómo estaba. Su hermana al principio le habla algo preocupada, pero al ver que estaba bien, actúa como siempre. Aunque algo que sí puso celosa a Natsukawa, fue que él sí se dejó tocar por su hermana y Shinomiya, mientras que con ella no. Al día siguiente el prota se queda en su casa debido al resfriado, lo que no se esperaba era que Natsukawa y Ashida fueran a visitarlo, porque estaban preocupadas. Dentro de su casa Ashida menciona que la que propuso la idea de visitarlo fue Natsukawa, ya que se sentía algo culpable por haberse mojado con tal de protegerla. Con esas palabras el prota le agradece, mientras que ella al ver que estaba bien decide irse. A la mañana siguiente el prota vuelve a encontrarse con la rubia que parece haber estado intentando hablar con Natsukawa, y que al verla se acerca a ella diciendo que destaca bastante y menciona que es muy linda, razón por la que necesita su apoyo para poder ser presidenta del consejo estudiantil. En pocas palabras que sea la chica en sus carteles, algo que para el prota es una mala idea, lo que hace molestar a la rubia y le pregunta el porqué, y el prota contesta que si usa a Natsukawa como chica del cartel, ella destacará más y la gente se interesará en Natsukawa y no en ella. Todo eso debido a que Natsukawa es mucho más linda que ella, eso hizo que la rubia se enoje más al punto de agarrarle algo de odio a Natsukawa, aunque por los gritos que hacían los estudiantes salen a ver qué pasa, y para evitar una mala impresión la rubia prefiere irse. A Shida que aparece ahí de la nada le menciona al prota que lo que dijo es algo fuera de este mundo, refiriéndose a llamar linda Natsukawa, pero el prota le dice que no es nada del otro mundo y que Natsukawa ya debe estar harta de escuchar eso de él, pero a Shida dice que el momento y la confianza con la que lo dijo cambian las cosas, y se da cuenta de eso cuando la mira algo avergonzada y le grita que no diga cosas tan vergonzosas, lo que solo hizo que el prota la llame linda de nuevo, haciendo que Natsukawa se avergüence por completo y se vaya diciendo que no la mire. Pasando otro día, vemos como un estudiante está resolviendo un ejercicio en el pizarrón, y el profesor lo felicita por haberlo respondido bien, caso contrario a nuestro prota que no entendió una mierda, por lo que a Shida lo molesta preguntando si es que entendió, y es que ya tampoco entendió nada. Por su lado, Natsukawa habla con unas chicas acerca del ejercicio y que la próxima prueba será difícil. Al ver esto, nuestro prota decide ir a la cafetería, lugar en el cual no encuentra sitio donde sentarse. Tras caminar un poco, escucha la voz de alguien que lo llama, siendo Juju Senpai, quien está junto a Shinomiya y Aya, las cuales lo invitan para que las acompañe, un ofertón que no podía rechazar. Así fue como se acercó hacia ellas, pero no pudo evitar sentirse incómodo, así que preguntó si es que necesitaban algo, o de lo contrario no lo llamarían así nomás. Por lo que Shinomiya le dice que el motivo por el que lo llamaron, fue para ofrecerle ser parte del comité de moral y disciplina. Algo que nuestro prota rechaza al instante de una manera demasiado formal, y la razón de esa petición es que Shinomiya se retirará pronto del cargo de presidenta, y no han podido reclutar a ningún chico de primero o segundo año. Y las chicas que se postularon solo parecen querer divertirse o perder el tiempo, pero como ella aún tiene tiempo para encontrar a alguien, solamente le dice que piense en su propuesta, algo que deja pensando a Sajo porque nadie antes lo había necesitado como ahora. Y mientras pensaba eso, Juju toma sus manos y le dice que cuenta con él, algo que sorprende a todos pero en especial a Aya, que puso una cara que da bastante miedo. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Razón por la cual el prota retira sus manos rápidamente y hace que Aya se enoje aún más, lo cual confunde al prota así que ahora él toma las manos de Juju, y de nuevo esto sorprende a la chica siendo que tanto Shinomiya como Aya se acerquen a él molestas por lo sucedido. ¿Qué pasó güey? Y por cosas como esas es que el prota dice que no hay manera en la que pueda ser miembro del comité. Tras escapar del ataque de Shinomiya y Aya, se encuentra con Natsukawa que le pregunta por qué la mitad de su cabello está alborotado, pero como si nada Natsukawa se le acerca y le comienza a arreglar el cabello, algo que inevitablemente hace sonrojar a Sajo. Y luego Natsukawa al darse cuenta de lo cerca que está, el prota por algún motivo pregunta si bastarán 500 yenes, lo que molesta a Natsukawa y hace que se vaya de ahí. Después de eso están en una asamblea del comité disciplinario donde les advierten de algunas cosas, y es ahí donde Sajo puede ver al único chico del comité de disciplina, y en eso Shinomiya menciona una visita guiada a la secundaria en agosto. Y ya para terminar, los últimos en hablar son los del consejo estudiantil. Regresando al salón de clases, la sensei menciona la visita guiada y sobre quiénes ayudarán, pero como nadie quería ayudar, la sensei tuvo que llamar a todos los que no participen en ningún club, y los pasó al frente, siendo varios estudiantes que incluyen tanto al prota como a Natsukawa, y para decidir quiénes serán los que ayuden, harán una eliminación mediante piedra, papel o tijera, tanto para chicos como para chicas. Para suerte de nuestro prota, él se termina librando de esta tarea, y se queda un chico que dice tener escuela intensiva, pero la que no tuvo tanta suerte fue Natsukawa, que sí terminó siendo elegida, lo que hizo cambiar un poco de ánimo al chico que perdió. Pero ahí aparece Sasaki, el cual al estar interesado en Natsukawa, le propone al chico que iría con ella cambiar su lugar con él, y así poder mantenerse más cerca de su objetivo, lo que impresiona a los demás porque él es el típico chico popular futbolista que saca buenas notas, y era obvio que los dos harían bonita pareja, pero eso le da un tremendo bajón a nuestro prota, aunque Ashida queriendo molestarlo le dice que esos dos hacen buena pareja, a lo que Sajo responde que sí, lo cual sorprende a Ashida y hace que le pregunte que cómo puede actuar tan normal ante eso, y lo llama perdedor. Por otro lado la sensei le dice que eso es todo, y los estudiantes comienzan a irse, mientras que el prota recogía sus cosas, mira a Sasaki que tiene una expresión de victoria como si le dijera que le ganó, pero nuestro prota no le toma tanta importancia y se va. Tras eso vemos a Ashida hablando con Natsukawa de cómo tiene un horario apretado por las actividades del club, pero ahora que salieron entre comillas de vacaciones quiere salir con ella a la playa o algún festival, además de mencionar que pueden invitar a alguien más, en este caso podría ser nuestro prota, algo que Natsukawa no niega pero tampoco acepta. Por su lado vemos al prota trabajando en una librería medio tiempo, donde acomoda libros y ayudan otras cosas, mientras barría la entrada Sajo escuchó a unos chicos que molestaban a un niño, al que le habían quitado su mochila, por lo que el prota se acerca a detenerlos de una manera bastante tranquila y evitando la violencia sobre todo, por lo que hizo que los otros chicos simplemente se fueran. Como nuestro prota es buena gente le pregunta al niño si está bien y cuál es su nombre, a lo que este responde que se llama Kouta Sasaki, luego de eso Sajo llamó a la casa del niño para que lo fueran a recoger, y mientras esperaban pues tenía que cuidarlo, aunque en ese momento apareció una chica bastante bonita que parece ser universitaria, y que de hecho es la hermana mayor del niño. Tras explicarle la situación Sajo se presenta con la chica, pero al verla a los ojos nuestro prota parece despertar algún sentimiento por ella. Manteniendo la compostura Sajo siguió hablando con normalidad, y diciéndole al niño que no vaya por lugares desolados por su cuenta, o de lo contrario hará que su hermana se preocupe, a lo que la chica le dice a su hermanito que tuvo suerte que lo salve un chico tan bueno, palabras que alegran a nuestro prota. Pasando a otro día vemos al prota desayunando, y aún recordando las palabras de la chica universitaria, en eso llega su hermana que le pide un café como si entrara a una cafetería, pero a pesar de eso él se levanta y le prepara el café, luego tienen una charla acerca de la visita que se hará y cómo van las cosas. Durante la conversación su hermana menciona la invitación que le hicieron para el comité disciplinario, pero quería saber qué tipo de relación tenía con Shinomia, algo que el prota responde diciendo que sería una relación similar a la de un hermano pequeño y una hermana mayor, y que no tiene en mente unirse porque la responsabilidad es mucha. Su hermana le dice que si no va a entrar al comité, entonces por qué no entra al consejo estudiantil, algo que sorprende bastante a Sajo y pregunta el porqué de esa petición. Su hermana le contesta que es mejor tenerlo a él ya que conoce sus capacidades administrativas, en lugar de tener a un don nadie, pero eso hace recordar al prota sobre aquella chica rubia de la otra vez. Su hermana se va pero le dice que piense muy bien sobre todo esto. Al otro día Sajo mientras trabajaba tranquilamente, de la nada llegó a la tienda la chica universitaria la cual se llama Sasaki, y fue ahí para poder hablar con él un poco más, ya que la vez anterior no pudieron hablar demasiado mencionando que vive cerca de esa librería y estaba feliz de haberlo conocido, aunque con esto ya demostraba cierto interés en el prota. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. A lo que él responde que él es quien está más feliz, pero se pone nervioso con ella por su aura de mujer madura, algo que niega a la chica pero se alegra de oír. Tras hablar un rato descubrimos que la chica estudia en un lugar en el que solo hay puras mujeres. El prota igual menciona que a sus ojos ella tiene una mezcla de madurez con pureza, algo que hace sonrojar a la chica y le pasa lo mismo al prota al ver su reacción. Después ella le agradece por lo que hizo con su hermano y que de hecho le ayudó bastante tanto a él como a ella, ya que no ha hablado con muchos hombres porque sus padres son sobreprotectores y en este caso aprendió mucho gracias a él. En eso llega un cliente que hace que Sasaki se vaya del lugar, no sin antes entregarle un pequeño regalo y preguntarle si está bien que vuelva, a lo que obviamente el prota contestó que sí. Y el regalo que le dio fue un pañuelo que a diferencia de lo que el prota se imaginó, resultó ser un pañuelo de un aspecto algo infantil. Pero oye, la intención es lo que cuenta. En otro día vemos como Sajo sale a una especie de cita con Sasaki cerca de la playa, en la que además de hablar sobre el clima, Sajo le pregunta si está bien que salieran ese día, a lo que Sasaki afirma diciendo que es una salida especial. Tras un fuerte viento, Sajo se fija en una pulsera que llevaba Sasaki, mientras que ella se fija en que el prota está usando el pañuelo que le había regalado, mencionando que lo eligió basándose en la impresión que tiene de él. No sé si eso era un halago o no, pero retrocedamos un poco en el tiempo. Y es ahí donde vemos que un día mientras Sajo trabajaba, Sasaki fue a visitarlo ya que estaba de paso a la biblioteca, que tenía que ir. Igual nos enteramos que Sasaki suele visitarlo a menudo. Sajo elogia cómo se veía a Sasaki en especial por una pulsera, y ella menciona que sus amigas se lo recomendaron, además que lo hizo hace poco junto a su padre. A nuestro prota le parece curioso que una universitaria se lleve también con su padre, a diferencia de su hermana que cuando entró en la primaria empezó a separar la ropa con la de su papá. Regresando al tema, Sasaki le cuenta que la confeccionó en una tienda que está junto al mar, y que ahí enseñan cómo hacerlas. Esto le interesó bastante a Sajo por lo que le preguntó cómo se llamaba la tienda, para buscarla en su celular, haciendo que Sasaki se acerque bastante al prota indicándole cuál era la tienda y que una joven la dirige, aparte de que probablemente sea de su agrado. Sato se alteró un poco pensando que da la imagen de que le gustan las mujeres jóvenes, así que para pasar un poco el momento incómodo, habla acerca de que debería tomar un tren y un autobús para llegar, y que le gustaría ir porque las artesanías hechas a mano son elegantes. Pero el verdadero motivo por el que estaba interesado en esto, es porque el cumpleaños de Natsukawa estaba cerca, y ha estado pensando en qué darle, y si era necesario darle algo. Y mientras Sajo pensaba, en eso vemos cómo Sasaki tiene la mirada fija a nuestro prota, lo que aparentemente era una indirecta para que le pregunte si quiere ir con él. Es así como llegamos a esta salida especial, en donde Sajo se la pasaba pensando que para Sasaki, este tipo de salidas no tiene ningún significado. Pero hubo un momento en donde Sasaki se quedó quieta, por lo que el prota la llamó, y ella le contó que se siente algo incómoda de que alguien la vea con la ropa que lleva. Él le contestó que como de costumbre, tiene la sensación de ser una mujer joven y encantadora, así que no sabe cuál es el problema. Ella menciona que ese tipo de ropa la usa cuando sale a verlo, y por eso se siente algo incómoda. Ante la curiosidad, Sajo le pregunta entonces con qué tipo de atuendo suele estar, a lo que ella responde que usa la ropa de cuando era estudiante de primaria. ¿Cómo? Algo que sorprende a nuestro prota, ya que viendo el cuerpo de Sasaki, no imagina cómo es que le quedaría la ropa de cuando estaba en primaria. Cambiando un poco de escenario, vemos cómo Ashida se reúne con Natsukawa y su hermanita, porque tenían planeado ir a la playa. Durante su camino, pasaron cerca de la casa de nuestro prota, por lo que a Ashida se le ocurrió que podrían invitarlo, pero que sobre todo tendría mucha suerte, porque podrá ver a Natsukawa en traje de baño. Algo que inquietó a Natsukawa porque era algo repentino, pero como nuestro prota no respondió, asumieron que estaba en el trabajo, por lo que lo dejaron pasar. Regresando a la playa, Sajo y Sasaki admiran el paisaje, pero sin darse cuenta, Sajo se queda viendo a Sasaki, pero ella pensó que él estaba buscando hermosas mujeres en traje de baño, algo que rápidamente Sajo negó, y mencionó que hace muchos años que no va a la playa, y le pregunta a Sasaki si ella viene seguido. Ella contesta que suele hacerlo con su familia, igual menciona que no va seguido, porque es complicado comprar cada año un traje de baño nuevo, haciendo que Sajo le pregunte si no usa el del año pasado, aunque rápidamente el prota se da cuenta del por qué tendría que comprar otro traje de baño cada vez que va. Por lo que cambió de tema sobre la dirección de la tienda, Sasaki le señala por dónde es, y seguido de eso ella se pega bastante a nuestro prota, haciendo que la mente de Sajo diga, relaciones sexuales ilícitas con un menor. Rápidamente Sajo le señala a Sasaki lo que está haciendo, por lo que ella lo suelta, y le pide perdón diciendo que es la costumbre. ¡Qué bonita costumbre! Una vez aclarando eso, se dirigieron a la tienda de artesanías. Sajo menciona que se siente algo nervioso, pero Sasaki lo calma diciendo que no es nada del otro mundo, y juntos entran a la tienda. Al entrar, a Sajo le parece curioso que sea el único chico de la tienda, algo que hizo que sus nervios aumentaran. En eso la dueña lo recibió, y saluda a Sasaki, pero al ver al prota, esta le pregunta si acaso él es su novio, algo que pone bastante nerviosa a Sasaki, pero rápidamente Sajo responde que no tienen ese tipo de relación. Después ambos empezaron a ver los particulares materiales que tienen. Al preguntar acerca de un material, Sajo se da cuenta que hacer algo por sí mismo será mucho más complicado de lo que creía, pero Sasaki le sugiere a Sajo que deberían hacer algo, a lo que él accede. Primero le pregunta a Sasaki qué tiene planeado hacer. Ella le responde que la última vez juntó pequeñas conchas para hacer una pulsera, pero esta vez intentaría hacer un collar. Al regresarle la pregunta a Sajo, él no sabe qué responder, porque no tiene una idea clara aún. La dueña de la tienda le recomienda que es más fácil si ya tiene algo en mente, ya que así evita romper los materiales. Así es como nuestro prota empieza a pensar qué tipo de artículo quiere dar a Natskawa, pero su primera preocupación es que sea algo que se adapte a ella. Y al ver el grado de concentración de Sajo, la dueña le pregunta que si acaso lo que quiere hacer es un regalo, y que lo sabe muy bien ya que la forma en la que lo piensa es bastante seria. Sajo lo confirma diciendo que un conocido suyo cumple años pronto, por lo que la dueña enseguida pregunta si es para alguien del sexo opuesto. Obviamente acertando, Sajo menciona que quisiera algún tipo de accesorio o adorno bonito, a lo que ambas mujeres asintieron diciendo que se nota que es un chico. Sasaki y Sajo se acercaron a una mesa en donde estaban una gran variedad de materiales para lo que quisieran hacer. Pero al quedarse pensando de nuevo en las cosas, Sasaki le pregunta si el regalo que quiere hacer es para la persona que le gusta, razón por la que él solo puede aceptar diciendo que ella puede ver a través de él. Ella le responde que su novia estaría encantada de recibir un accesorio hecho a mano para su cumpleaños. Ante esas palabras, Sajo responde que no es su novia, y que ella no quiere cosas como estar en una relación, ya que a él le gusta ella pero su amor no es correspondido. Ante sus respuestas, Sasaki tiene una duda. Si no está pensando en salir con ella, entonces por qué darle un regalo. Sajo contesta que no es como si su enamoramiento se hubiera terminado, ya que sus sentimientos por ella aún no se han ido, debido a que él se declaró a Natsukawa pero ella lo rechazó, así que puede que ya no intente acercarse a ella, pero en estos dos años y medio que estuvo tras de ella, él fue capaz de hacerse mejor en los estudios y mejorar como persona en general. O sea que si él no se hubiera enamorado de Natsukawa, probablemente no habría hecho nada de eso, y que más bien fue algo como tener una superación personal. Así que él quiere darle ese regalo por autosatisfacción, y su cumpleaños era una buena excusa para darle un regalo. Sasaki le dice que no hay persona que no se sienta feliz por recibir un regalo. Durante su conversación, Sajo llegó a la conclusión de que no necesita darle a Natsukawa algo que cree que le conviene, ya que lo que sea que le dé, si no le termina gustando, lo importante era darle el regalo. Cambiando otra vez de escena en la playa, vemos como Ashida juega con la hermanita de Natsukawa, mientras ella cuida de las cosas, aunque luego de un rato ambas chicas se fijan en una tienda de artesanías, que es exactamente la misma tienda en la que está Sajo con Sasaki. Ashida sugirió que hicieran algo como recuerdo de ese día, por lo que se dirigieron a la tienda. Mientras que en la tienda, Sajo nota que en la pared hay una foto de alguien parecida a Sasaki, solo que en uniforme escolar, por lo que primero menciona si es que ella tiene una hermana menor. Sasaki mira la foto y le dice que no, que esa foto es de cuando fue a la tienda con su papá recientemente, dejando bastante confundido al prota preguntando si es que tiene hobby de cosplay. Tomándolo a broma, Sasaki se rió un poco y le dice que ese es el uniforme de su secundaria. Y sí, así es como se comió tremendo bite, ya que resulta que Sasaki no es universitaria, sino que es de secundaria, es decir, menor que nuestro prota. Ante esta noticia, nuestro prota queda aún más confundido y tras eso vemos como desahoga su confusión cortando una caracola. Mientras cortaba, Sasaki lo anima, y nuestro prota no se podía sacar de la cabeza el cómo es posible que ella sea una chica de secundaria. Después vemos como Sasaki le contó a Sajo que era de secundaria y que esa era la primera vez que se presenta correctamente, algo que dejó en shock al prota mencionando que creía que era más adulta. Ella solo responde que hace poco dejó de ser una niña, y mientras seguía cortando la caracola, Sasaki siguió animándolo. Y viéndola a ella, Sasaki solo pudo pensar que las chicas de secundaria en estos días son realmente impresionantes. Pero como él está tardando bastante en poder cortar esa caracola, le pidió perdón a Sasaki por hacerla esperar. Ella dijo que no había problema, a lo que Sasaki solo pudo decir que era un ángel. Pero en eso Sasaki habló sobre el tema de su amor no correspondido, y si es que ella renunció a estar con Atsukawa. Él respondió que sí. Seguido de eso, se sincera un poco y le dice que cree que es por el bien de esa persona, aunque también le comenta que lo entenderá cuando ella se enamore, algo que avergüenza también a la chica y le pregunta qué clase de cosas es el amor. Sajo le respondió que en su caso no es algo que se pueda considerar divertido, y que a él le gustaría también saber qué es el amor, ya que a pesar de que lo intentó por dos años y medio, no ha encontrado la respuesta. Y al ver el rostro de Sasaki, el prota le pregunta que si después de escuchar su historia, piensa que sería mejor no enamorarse. Ella intenta decir que no, pero Sajo la interrumpe contándole que en su caso es amor no correspondido, pero que no todo en el amor es sufrimiento. En ese momento se abren las puertas de la tienda y las personas que entraron eran Ashida, Natsukawa y su hermanita, pero a diferencia de lo que creías, resulta que Sasaki y Sajo ya se habían ido, por lo que Natsukawa no vio cómo el prota estaba saliendo con otra chica. La dueña les dijo que las artesanías habían acabado por ese día, pero que igual podían ver los accesorios. Las chicas aceptaron y no se dieron cuenta de la foto de Sajo y Sasaki que había en la pared, pero como las chicas no pudieron hacer nada, mejor decidieron ir a comer. En eso Natsukawa alcanza a ver a Sajo con Sasaki, pero solo logró ver su espalda, por lo que no podía confirmar si era él. Aunque Natsukawa le comenta a Ashida que creyó haber visto a Sajo, haciéndola dudar si verdaderamente estaba trabajando y no en una cita. De regreso con Sajo y Sasaki descubrimos que él no pudo terminar su regalo, aparte de que Sasaki tenía que irse porque tenía toque de queda y Sajo no quería que su padre se preocupara. Ella le dice que sería bueno que regresaran, a lo que el prota le dice que piensa lo mismo y que la próxima vez le dará un regalo. Mientras iban de regreso en el autobús, Sasaki le dice que cuando sea estudiante de preparatoria también se enamorará, algo de lo que el prota comienza a reírse pero no por mamón, sino porque sabe que tendrá muchas oportunidades por ser bastante linda. Pero luego de un rato Sasaki se duerme por el cansancio, y se recuesta en el hombro de nuestro prota. Mientras que a él justo le llegó un mensaje de Ashida, y esta le había enviado una foto de Natsukawa en traje de baño. Días después en el trabajo de medio tiempo de Sajo, vemos como este le pregunta al viejito que es dueño de la tienda qué es lo que hará cuando él renuncie al trabajo después de las vacaciones. El viejito responde que contratará a alguien y que ya ha puesto el aviso, por lo que cuando llegue el nuevo deberá enseñarle todo. Justo en eso entra una chica que le resulta familiar, y es porque esta chica es una compañera de su clase que se llama Chinos, y parece estar interesada en el trabajo de medio tiempo. Resulta que Chinos es una cliente habitual del lugar, y que le agrada mucho al viejito y a su esposa, por lo que el viejito planea contratarla sin pensárselo dos veces. Luego Chinos va con la esposa del viejito para hablar sobre el tema de que trabajara ahí. La viejita le dice a Chinos que trabajar con el flequillo que tiene le debe incomodar, por lo que ella misma le ayudará a cortárselo, por lo que Sajo entra a la habitación para evitar que le hagan algo a Chinos, así que pensando en las palabras adecuadas para decirle, Sajo se vuelve a presentar para que su relación sea de compañeros de trabajo. Él le pregunta qué suele hacer con su flequillo cuando lee, y ella le responde que usualmente usa unos broches para poder separarse el cabello y que no le incomode, así que con eso el problema queda resuelto. Al día siguiente Sajo saluda a Chinos, pero ella le responde muy bajito, además que sus respuestas son muy cortas y lentas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como es nueva, Sajo tendrá que mostrarle todo lo que debe hacer, y lo primero es acomodar su flequillo, ya que en sí su trabajo no es tan complicado, porque solo debe organizar libros y tener en cuenta lo que se vende, etc. Pero su primer problema comienza con que Chinos es algo pequeña, por lo que le es difícil colocar algunos libros en sus estanterías. Sajo le recomienda que use una escalera, pero ella en un principio se niega, aunque luego le menciona que si se cae, él tendrá que atraparla, algo que asusta a la chica, y como la tienda ya abrió, ellos deben atender a los clientes. Y mientras ella está en la caja registradora, Sajo le pone un tipo de carnet que dice en entrenamiento, luego de eso se da cuenta que hubiese sido mejor que se lo ponga ella sola, que su espacio emocional no es muy bueno, ya que se dio cuenta que al ponerle el carnet, ella estaba con una cara muy malhumorada. Pasando un tiempo, un cliente entra a la tienda, Sajo dice que usualmente solo ven los libros y no los compran, así que estará bien, pero para su mala suerte el señor toma algunos libros y los lleva a la caja. Seguido de eso comienza a hablar mucho sobre los libros que lleva y por qué son importantes y otras chingaderas. Ahí nos damos cuenta que Chinos es más tímida de lo que creía el prota, ya que no sabía cómo reaccionar, por lo que nuestro prota se encarga rápidamente de él diciendo el precio de las cosas y si necesita algo más, para así librarse del señor fácilmente. Pero al fijarse en Chinos ve como ella está a punto de llorar, por lo que Sajo rápidamente pregunta por la esposa del dueño para que hable con Chinos. El dueño se exaltó y quería ir a verla rápido, pero Sajo lo detuvo diciendo que es mejor que hablen entre mujeres. Luego de eso, Sajo se quedó en la tienda solo pensando si se puede confiar en alguien como Chinos, debido a que es muy tímida y apenas puede comunicarse, por lo que en ese caso lo mejor sería que renuncie. Con eso al mente fue con el dueño para comentarle lo que pensaba. En un principio el dueño se negó, pero Sajo le mencionó que en un futuro, él como dueño no se la puede pasar cuidando de ella. Por lo que el prota al ver al dueño de Kaido, comprende que Chinos suele estar sola en clases, pero en esta tienda ya encuentra un lugar al que pertenece. Por eso mismo Sajo quiere evitar que termine odiando el lugar por no sentirse cómoda. Sajo va a hablar con Chinos primero empezando de manera bastante amable, sobre cómo ese cliente en particular era raro y que ella no podrá tratar a los clientes como quisiera al principio. Y es posible que termine llorando, ya que tratar a los clientes no tiene una opción correcta. Es entonces cuando le pregunta si será capaz de hacerlo. Y en caso de que pueda demostrar que es una persona capaz en el trabajo, pues se puede quedar. Y si no es capaz, pues es mejor que renuncie. Y luego comenzó a decirle cosas no tan bonitas, aunque en el fondo Sajo se sentía muy mal por decirle eso. Pero creía que con tanta presión que la estaba haciendo sentir, ella dejaría el trabajo. Pero terminó siendo todo lo contrario, ya que Chinos respondió que no quiere renunciar. Y entre lágrimas le continúa diciendo que hará que las cosas funcionen, para que no la haga renunciar. Llegando al punto de casi casi rogarle, Sajo empezó a decirle que levante la cabeza y que él no puede hacerle renunciar. Y por tanto ruido al dueño llega a ver qué pasa. A lo que Sajo rápidamente le dice que Chinos se quedará. Ante esa buena noticia, el dueño les dice que ya pueden irse a sus casas, a pesar de que el día aún no ha terminado. Mientras tanto en la escuela, vemos como el único miembro masculino del comité disciplinario está algo preocupado, ya que resulta que él es el hermano de Chinos, y hace varios días que su relación entre hermanos se ha distanciado. Yuri lo tranquiliza diciendo que todo estará bien y lo toma de la mano. Algo bastante curioso. Por otro lado vemos a Sajo estando en su casa, y de repente le llegan varios mensajes, de un grupo al que le había agregado a Shida. En dicho grupo solo estaban a Shida, Natsukawa y el prota. Al revisar los mensajes, Sajo nota que están en una videollamada y a Shida lo invita a unirse. Mientras tanto las chicas estando en la llamada, empiezan a hablar de cómo han estado y que Sajo luce cansado. Él responde que es por su trabajo, pero hablando sobre eso les dice que necesita un consejo. Él les cuenta que hizo que su compañera de trabajo se inclinara en el suelo, lo que sorprende a ambas chicas, por lo que Sajo debe contarles toda la situación para que entiendan. Luego de contarles todo, Natsukawa le dice que no todo es su culpa, ya que también la causa se debe a los problemas de comunicación de la chica. Shida aprovecha este momento en el que ambos están hablando, e inventa una excusa para salir de la llamada, y dejarlos ambos solos. Ambos siguieron hablando un poco más de cómo han estado, mencionando el por qué Natsukawa tenía su cámara apagada, y el motivo era por qué no hace mucho que había salido del baño. Enseguida el prota pidió perdón por algún motivo, y siguieron hablando de la compañera de Sajo. Natsukawa tenía la intención de prender su cámara, pero antes de que pudiera hacerlo, Sajo le agradece por los consejos y le cuelga, haciendo que Natsukawa se enoje un poco y haga un puchero. Al día siguiente, lo primero que hace Sajo es disculparse con Ichinous por lo del otro día, dándose cuenta que ahora Ichinous responde mejor a las cosas, aparte de ser mucho más capaz con las cosas que hay que hacer en la tienda. Nuevamente un cliente entra en la tienda, solo que esta vez Ichinous sabe cómo tratar con él, y lo hace bastante bien en comparación con el día anterior. Esto emocionó mucho a Sajo preguntándole a Ichinous qué le pasó. Tras su charla con Sajo, Ichinous se puso a ver varios videos acerca de cómo tratar a los clientes, y qué cosas debería hacer. Ella igual se alegra por la felicitación de Sajo. Pero nuestro prota se pregunta cuál es el motivo por el que ella no quiere dejar de trabajar. Y si es que es algo familiar, pues él no puede meterse en ese tipo de problemas. En su descanso, Sajo aprovecha para intentar acercarse más a ella, preguntándole el por qué buscó el trabajo. La respuesta de la chica fue que quería ser independiente, y que quiere separarse de su hermano mayor, el cual está en el comité disciplinario. Así Sajo ya se hace una idea de cómo es su hermano, pero también se da cuenta que está indagando mucho en cosas familiares, a pesar de que apenas se conocen por lo que quiere detener el tema. Pero justo en eso Ichinous le cuenta que ella quiere mucho a su hermano, y que siempre que lee libros en casa se sienta en las piernas de su hermano y lo usa como apoyo. Creo que fue bastante información, pero lo que sigue es que una vez su hermano invitó a una chica a su casa, y a partir de ahí el tiempo que ellos convivían juntos disminuyó drásticamente. Algo que la molestó bastante y un día decidida a decirle lo que pensaba su hermano, cuando llegó a su casa vio los zapatos de alguien más, y eran los de Yuri, la otra miembro del comité, por lo que ella se dirigió rápidamente al cuarto de su hermano sin llamar a la puerta. Y se encontró con la imagen de Yuri inclinada sobre su hermano y besándolo. Y ahora creo que ya entiendes el por qué lo tomó antes de la mano. Al escuchar eso, Saho quedó en shock, o sea que el motivo por el cual Ichinous buscó ese trabajo fue para tener más confianza y poder enfrentar a su hermano. Ella quiere ser cariñosa con su hermano, pero ahora no puede porque está con Yuri, así que busca ser independiente para poder separarse de su hermano. Tras escuchar eso, Saho le dice que se esfuerce mucho en el trabajo, porque ahora Ichinous maneja mucho mejor las cosas en la tienda y tiene mucha más motivación. Inclusive llega a ayudar a Saho con algunas cosas, pero su principal preocupación era cómo trataría Ichinous con los clientes, por lo que si llega uno, él lo atenderá para que ella pueda aprender. Para su suerte, llegó un cliente que no era ni más ni menos que Sasaki. Ella parece algo nerviosa, pero Saho no le presta atención y la presenta con Ichinous, primero mencionando que es de secundaria, aunque no lo parezca, y las dos chicas se presentan. Y parece ser que había pasado bastante tiempo desde que Sasaki fue a la tienda, por lo que a Saho le gustaría poder hablar con ella, pero por ahora debe dar un ejemplo de cómo estar con los clientes a Ichinous. Y precisamente por eso se le ocurre que ambas chicas pueden llevarse bien, mencionándole a Sasaki que a Ichinous le gusta leer mucho como ella, algo que emocionó a Sasaki ya que no tiene amigos a los que les gusta leer, por lo que tienen una breve conversación en donde vemos que Sasaki se emociona mucho, tal vez demasiado, por tener esa conversación con esa nueva chica. Y a pesar de que Ichinous perdió un poco su timidez con Sasaki, no había llegado a ningún cliente para que ella pueda practicar, así que al prota se le ocurre hacer una especie de simulación, actuando él como el cliente, que es bastante directo preguntando por revistas y el por qué no las tienen. Ichinous lo manejó bastante bien diciendo que desconoce el motivo y se lo consultará al dueño, solo que olvidó que estaban en una actuación y fue a buscar al dueño de verdad. Luego de ver todo eso, Sasaki se emociona por lo que es tener un trabajo a tiempo parcial, así que ahora Sasaki actuará como la cliente y de paso comprará algunos libros por los que fue, y una vez lo hizo se retiró de la tienda. Sahu espera que aunque él renuncie, ambas chicas puedan seguir hablando, y en eso le dice Ichinous que él renunciará, a lo que ella responde que tomará su lugar cuando eso pase, porque para esa tienda no son necesarias dos personas. Esto parece preocupar un poco a Ichinous, ya que de camino a su casa, Sahu piensa en que al regresar a clase seguramente se vuelva a distanciar de ella, y una vez en su casa le llegan mensajes del grupo que tiene con Ashida y Natsukawa, preguntándole cómo le fue con su compañera. En eso su hermana entra y se le hace raro que esté en casa, y como ya es costumbre esta le pide un café, Sahu no tiene de otra que preparárselo. Pero mientras lo hacía, ve los mensajes del grupo y se da cuenta que el motivo por el que Ichinous le contó sobre su hermano, es porque no tiene a alguien en quien confiar, debido a que en la escuela se la pasa sola, y si tuviera al menos una amiga, él no se habría enterado de eso. Pero volviendo con el café, este se lo sirve a su hermana como si fuera mesero, y la hermana no se lo toma porque sabe feo, y resulta que su preocupación hizo que le pusiera sal al café. De regreso a la tienda vemos cómo Ichinous se esfuerza lo más que puede, y de reojo ella ve un libro de cocina y recuerda el cómo ella leía varios de esos para prepararle algo a su hermano, pero cuando se lo iba a contar a su hermano llegó con Yuri, y que ahora ella será la que cocine, lo que hizo que pierda en parte de su confianza y se comienza a alejar de su hermano. Igual vemos cómo la relación entre Sahu y ella es cada vez mejor y se tienen más confianza, Terminando su día en la tienda, de repente llega el hermano de Ichinous, que estaba buscándola, ya que al parecer la única que sabía de su trabajo era su madre, y ella le había pedido que guarde el secreto. El hermano se alegra de que esté de salida porque así podrán ir a comer juntos, algo que Ichinous niega rápidamente, y se pega a Sahu, haciendo que Sahu tenga que presentarse ante su hermano, y explicarle qué tipo de relación tienen, que no es más de compañero de trabajo y de clase. Parece que su hermano lo entiende, pero le pide a Sahu que sea parte del camino, algo que Sahu iba a hacer, pero Ichinous se lo impide aferrándose aún más a su brazo, haciendo que se involucre en la situación, y sugiere que vayan a otro lugar porque hace mucho calor. Ya en una especie de restaurante, Sahu aún se queda con ellos para poder ayudar Ichinous, primero preguntando al hermano de Ichinous si sabe por qué ella buscó el trabajo, algo que él desconoce y es debido a que llevan sin hablar todo este tiempo. Con ayuda de Sahu Ichinous le vuelve a hablar a su hermano, y este le dice que es su culpa descuidar a su hermana después de empezar a salir con Yuri, pero que quiere que las cosas sean como antes, a lo que Ichinous contesta que ahora ese tipo de cosas le pertenecen a Yuri, y se sentiría mal por ella. Él le contesta que Yuri no es ese tipo de persona, y que es muy amable por lo que no hay problema. Justo cuando las cosas parecían arreglarse, al lugar llega Yuri, diciendo que no es solo un problema que concierne a ambos hermanos. Ahí es donde Sahu se presenta con la chica y se queda junto a Ichinous, parece que Yuri entiende perfectamente la situación, por lo que le pide perdón por tomar el lugar que antes era suyo, pero bueno, uno de los motivos por los que también está ahí, es porque creen que ese tipo de trabajo es demasiado para alguien con la personalidad de Ichinous, por lo que la pareja le pide a ella que deje ese trabajo. Y aunque a Ichinous no le salían las palabras, en eso Sahu intervino diciendo que ambos deberían escuchar lo que Ichinous tiene que decir, además de mencionar que ha estado haciendo las cosas muy bien, es más activa al momento de hacer las cosas, y en su opinión cuando ellos salieron juntos y no le dieron mucha importancia a Ichinous, provocaron que ella aproveche eso como una oportunidad de separarse de su hermano mayor. Por lo que eso es algo natural, así que deberían dejar que lo haga. La pareja entiende lo que quiere decir, pero no pueden evitar preocuparse tanto y parece que la sobreprotegen. Sahu entiende esto por lo que les dice que cuántos años creen que tiene Ichinous, y que si ella eligió este camino fue para que ambos fueran felices y no tengan que preocuparse por ella como lo están haciendo ahora, ya que el futuro de Ichinous es algo que debe esperar hasta que ella pueda explicarlo con sus propias palabras. Porque es lo que un hombre hace. Tanto la pareja como Ichinous quedan sorprendidos por las palabras de Sahu, y ya después de eso se van. Luego Ichinous le pregunta a Sahu si se equivocó al hacer esto, debido a que cada vez que ella comete un error, él la corrige o la interrumpe. Sahu se rió un poco y le dice que no está en el trabajo, y acerca de su pregunta le responde que mientras ella sepa la respuesta todo está bien, porque él no conoce la situación de otras familias, y lo que ha visto de ella es solo como su compañera de trabajo, y su opinión se basó en eso. Ante esas palabras Ichinous derrama unas cuantas lágrimas, pero supongo que de alegría o algo así. Luego se acabaron las vacaciones por lo que tuvieron que regresar a clases, y ahí vemos como el chico interesado en Atsukawa intenta acercarse más a ella, y mantiene su conversación hasta llegar a su clase, aunque parece haber algo por ahí entre ellos, pero es más por parte del chico. Mientras que Sahu aún sigue visitando la librería, y ve como es que Ichinous terminó cortando su flequillo, y el prota al verla le dice que se le ve bastante bien, al igual que Ichinous ya tiene una muy buena relación con Sasaki, y ahora es mucho más independiente, para ahora sí dar por finalizado su tiempo de entrenamiento. De vuelta en su trabajo, Sahu se quejaba del calor de verano, pero para alegrarle el día apareció Sasaki dejándolo deslumbrado por su belleza. Dentro de la tienda Sahu se encuentra confundido, pues está viendo a una estudiante de preparatoria que parece de secundaria, y una de secundaria que parece de preparatoria. Pero ignorando eso ambas chicas se llevan muy bien, además Kichinous ya no es tan tímida. Mientras Sahu arreglaba los libros, le llegaron varios mensajes al grupo de su clase, los mensajes eran sobre cómo les iba a los encargados de la visita guiada, pero entre esos mensajes había una foto de Natsukawa y Sahu. Primero se queja de que le tomaron mal la foto, pero aún así la guarda, aunque también le había llegado un mensaje de su hermana que tal parece quería hablar con él. Ya en su casa su hermana lo recibe pidiéndole lo de siempre, o sea un café, y como ya parece costumbre Sahu se lo sirve. En eso su hermana le sorprende que aún siga con eso, pero no hablaba sobre el café, sino sobre su trabajo de medio tiempo, ya que debe ser algo aburrido, además que escuchó que estaba cuidando a la hermana menor de cierto amigo, algo que sorprende a nuestro plot al enterarse que su hermana lo sabía, pero deducen que fue Shinomi a quien se lo contó. Así que intentando cambiar un poco de tema, Sahu menciona que le sorprende que ha estado trabajando tanto por lo de la visita guiada, algo que molesta a su hermana preguntándole si es que acaso hay alguna razón por la que no puede hacer las cosas en serio, amenazando con golpearlo con su pie, y que si él tiene tanto tiempo libre, ¿por qué mejor no ayuda con lo de la visita? Ya que si bien escogieron a dos personas por clase, ellos solo serán los guías del tour, por lo que les falta mano de obra, ya que a pesar de que el consejo estudiantil está ayudando, el trabajo se sigue acumulando. Además que Shinomi se la ha estado pasando quejándose con ella, porque Sahu rechazó la invitación al comité, y si él tiene algún tipo de sentimiento de descontento por cómo están las cosas, es mejor que ayude. Pero uno de los motivos por el cual Shinomi no siguió insistiendo con lo del comité, es debido a que no quería que él haga cosas que le disgusten, por lo que puede que su relación vaya más allá en la que ella esté de por medio. Palabras que hicieron son arrojar a Sahu, sin perder el tiempo su hermana le da su teléfono para que hable con Shinomi, al llamarla ella se sorprende de que sea Sahu con quien habla, es ahí donde nuestro prota se ofrece para ayudar con lo del tour, pero a diferencia de lo que esperaba, esta vez Shinomi lo rechaza diciendo que ella encontrará una forma de arreglárselas, pero este con la presión de su hermana termina insistiendo diciendo que la cosa es que él quería verla, y que no le importa que sea trabajo manual, siempre y cuando todo sea por su bien, pues él lo hará. Con eso hace sonrojar a Shinomi, para que al día siguiente se encuentre con ella quien parece más tímida de lo habitual. Luego de hablar un poco, se dirigen al instituto explicándole que el comité está de encargado para preparar el lugar de reunión, pero como en su mayoría son chicas, pues están tardando más de lo debido. Sahu pregunta si realmente será de ayuda, Shinomi contesta que si él está ahí es porque ella confía que todo estará bien, aunque igual vemos como se han acercado bastante entre sí. De camino al comité se toparon con el grupo que ya hará los estudiantes, viendo entre ellos a Izawa e inevitablemente a Natsukawa, aunque él prefiere evitar que ella lo vea. Ya una vez en el salón del comité disciplinario, se encontró con los demás miembros entrando en una especie de atmósfera incómoda, pues el hermano de Ichino se empieza a agradecerle por todo lo que ha hecho por su hermana, así que Sahu decide que es mejor preguntar qué es lo que tiene que hacer. Ahora vemos como Natsukawa y el chico que está interesado en ella, terminan la reunión de cómo ser guías, y aprovechando el momento el chico invita a Natsukawa para que vaya a verlo jugar un partido de fútbol. No mames ese cabrón, si se pasa de lanza. Pero ella lo rechaza porque debe cuidar de su hermanita, él no deja que le afecte mucho y pregunta cómo está ella. En eso vemos los recuerdos de Natsukawa, y cómo siempre tenía que rechazar las salidas con sus amigos porque tenía que cuidar a su hermana, y que aquellas cosas que para sus compañeros eran normales, ella no podía hacerlas, llenándose de sentimientos complicados y negativos. Fue en ese momento que se topó con Sahu, y ella no se acercó por amabilidad, sino porque él estaba aturdido y conmocionado, pero sobre todo porque nadie lo ayudaba, y de cierta forma se vio reflejada en él. Pero luego de eso fue que Sahu se le declaró, ya que él estaba encantado por su amabilidad, pero como sabemos, ella lo rechazó tratándolo de manera algo cortante. Aún así él siguió apareciendo para verla, siempre estando con una sonrisa y siendo positivo. Aunque ella era muy dura con él, sus sentimientos no parecían cambiar, y de cierta manera esto hizo que ella sea más social, y la carga que tenía consigo se haga mucho más ligera. Entonces llegaron los exámenes de primavera, y hubo un tiempo en el que ella no vio más a Sahu. Todo eso fue debido a que él se la pasó estudiando muy duro para lograr entrar a la misma preparatoria que ella, para así poder seguir estando juntos, sin perder su actitud tan positiva, y que con solo llamarlo por su nombre lo alegrara mucho. Pero a pesar de que había pasado un buen tiempo, él seguía siendo el mismo. Aunque no era el tipo de vida estudiantil que imaginaba para ella, pero de cierta manera se sentía bien al llevar días relativamente satisfactorios, o eso era lo que ella pensaba. Porque ahora, y de repente, esa sensación de que Sahu esté ahí esperándola como siempre, desapareció por completo, y él no estaba en ningún sitio, siendo tan obvia que hasta Takaki se dio cuenta que pensaba en Sahu. Mientras caminaba sola, menciona el nombre de Sahu, agregando que lo extraña. Una reverenda chingadera luego de pasar casi dos años detrás de ella. Pero bueno, regresando a la historia, justo cuando se iba a ir, vio a Sahu caminando por ahí, e inmediatamente corrió hacia él para poder hablar. Mientras corría, recordaba todos los momentos que pasó con él, y los miles de halagos que le decía, pero al estar tan perdida en sus recuerdos, terminó chocando contra él. Ambos se levantaron del suelo, pero Sahu se comportó como cualquiera haría. En cambio, Natsukawa estaba más cerca de él a lo habitual, además de contarle que el motivo por el que corría era porque lo había visto. Bastante confundido, Sahu pregunta si le pasó algo bueno, o porque estaba con un aura más tranquila del usual. Ella responde su pregunta con otra, ya que le dice sobre el por qué no la ha llamado como solía serlo, y que tampoco se han visto desde hace tiempo, y eso es triste para ella. No diré nada sobre estas situaciones porque sé que sí existen en la vida real, pero quieras un poquito. Sahu le explica que no ha tenido tiempo libre, y que ha estado ocupado con el asunto de Chinos, y que gracias a sus consejos, ahora se lleva mejor con ella. Pero eso fue algo que parece molestar a Natsukawa. Nuestro prota creyó que evitaba el tema por ser un tema familiar ajeno, aunque para seguir hablando con ella le pregunta cómo ha estado, y que si se bronció, ya que recordemos que fue a la playa con Ashida. Hablando sobre eso recordó que ella le había enviado una foto suya en traje de baño, así que le pide su celular para borrar la foto, aunque para evitarlo Sahu sostiene su mano y sin querer terminan bastante juntos. En ese momento fueron llamados por Ashida, quien salía de sus actividades del club. Diría que interrumpió el momento pero esta vez lo prefiero así. Ashida se unió a la conversación preguntándole si Sahu también se bronció, pero a él casi se le escapaba decir que fue cuando acompañó a Sasaki a la playa, así que mejor dice que es porque ha estado yendo y viniendo a su trabajo. Ashida lo notó algo incómodo por lo que le pregunta qué es lo que oculta. Él niega todo esperando que deje de preguntar tanta chingadera. Y para meterse en la conversación, Natsukawa lo invita a que se sienta a su lado y le pregunta qué hace en la escuela. Sahu le explica toda la situación con el comité disciplinario y que su hermana le pidió que ayudara. Igual les cuenta que escuchó por ahí que las personas más amigables fueron las elegidas para el tour. Y que por eso le alegra que Natsukawa y Sasaki, el de su clase, hayan sido seleccionados. Ashida lo presiona preguntándole si de verdad piensa eso. Él desvía la pregunta respondiendo que no es alguien que le guste ser voluntario o le gusta andar ayudando. Al escuchar eso Natsukawa saca el tema de chinos y cómo él ayudó. Ashida queriendo saber más sobre ese chismecito le pregunta que si de verdad solo la ayudó o si tenía algún motivo oculto. Sahu dijo que solo era por trabajo y nada más, pero la chica seguía chingando y le recuerda que molestar a alguien es su movimiento característico. Casi como diciendo que esa es su forma de ligar. Al escuchar esas palabras nuestro prota responde que ella no hará eso con nadie más, entristeciendo a Natsukawa. Así que Ashida le sugiera a ambos que deberían salir después del recorrido escolar. Ambos aceptan aunque Sahu menciona que no sabe cuándo saldrá porque la limpieza puede tardar más de lo previsto. Ashida piensa que estará bien que ellas lo esperen mientras lo juzgan por llegar tarde. Por ese motivo se ponen a pelear y se acercan bastante, algo que Natsukawa no permite y lo separa rápidamente. Por la tarde Sahu terminaba su turno en el trabajo y chinos le recuerda que al día siguiente es el recorrido. Y de hecho de no haber sido por ella, él lo habría olvidado, mostrándonos lo confiable que se volvió el chinos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. El día del recorrido comienza con el discurso del presidente del consejo estudiantil hacia los estudiantes de secundaria. El presidente se ganó rápidamente la atención de las chicas, ya que por algo es el príncipe de la preparatoria. Así empezaron los tours de cada grupo. Y por obra del guión, en el grupo de Natsukawa estaba Sasaki. Y para evitar confusiones, por ahora la llamaremos por su nombre Fuka. Sasaki se sorprende de toparse con alguien que parece compartir su mismo apellido. En su grupo lo primero que preguntan es si Sasaki y Natsukawa eran pareja. Algo que rápidamente ella niega diciendo que solo es un compañero. Esto obviamente afectó al pobre de Sasaki porque básicamente lo frenzonearon. ¡Ay mi corazón! Ellos continuaron el tour explicándoles todo acerca de su instituto. Y mientras caminaban Sasaki vuelve a sacar el tema sobre cómo está la hermana de Natsukawa. Y que sería bueno verla. Algo que ella solo decide desviar el tema. Por otro lado las chicas de su grupo le preguntaron a Natsukawa por qué eligió esa preparatoria. Ella explicó que por su plan de estudios y por qué los uniformes eran lindos. Las chicas pensaban lo mismo y creen que tienen más libertades. Cuando estaban por continuar con el tour escucharon a unos chicos quejándose. Y ellos pertenecían al grupo que le había tocado a Sasaki. Como todos eran chicos y estos habían empezado a hacerle preguntas muy fuera de lugar. Al ver esto a Natsukawa se pone en medio preguntándoles qué es lo que hacen. Todos responden que es bastante linda. Y que si todas las chicas son así definitivamente entrarán a esa preparatoria. Ella se les queda viendo de manera fría para luego decirles que esa preparatoria no necesita gente como ellos. ¡Grítalo reina! Los chicos intentaron seguir con su actitud arrogante pero Natsukawa les dejó en claro que ellos son solo sus guías. Y que no tienen razones para ganarse su favor. O sea que si entran o no a la academia a ellos les vale madres. Después Sasaki les dice cómo dentro de poco tendrán su festival cultural y que deberían venir a verlo. Todas estaban de acuerdo con ir inclusive Fuka. Quien piensa que Sajo le podría mostrar el lugar. Sus compañeras le dicen que fantasean mucho con ese tal Sajo. Mientras que Natsukawa y Sasaki no escucharon nada de eso porque estaban hablando sobre el asunto de antes. El tour ya estaba por finalizar pero en su camino se encontraron con el grupo de chicos de antes. Quienes le pidieron perdón a Natsukawa diciéndole que si logran entrar a la preparatoria ella los cuide como senpai. Con esto parece que todo iba a terminar sin problemas. Y en eso que Fuka se estaba despidiendo de Natsukawa y Sasaki justo en eso apareció Sajo que transporta buenas cosas. Natsukawa iba a llamarlo pero Fuka le ganó y lo llamó primero. Claramente sorprendiendo a Sasaki y Natsukawa. ¿Qué? ¿Qué? Mientras tanto Sajo se topó con un escenario bastante inusual. O sea Fuka caminando hacia él y detrás de ella iba Sasaki y al final Natsukawa. O sea que no significaba algo bueno. Fuka se acercó como siempre lo hace mientras Natsukawa solo permanecía con una sonrisa. Las compañeras de Fuka se acercaron a conocer al famoso Sajo. Ese que le mostró a su amiga que no era buena con las palabras y el mismo que le enseñó a ver la realidad como es y que no vive en un manga. En pocas palabras casi casi le cambió la vida. Fuka bastante nerviosa intenta negar todo eso. Pero en eso las chicas le piden que cuide de Fuka porque puede ser algo despistada pero es una buena chica. Fuka interrumpe diciendo que es algo tarde para decir eso. Ya que después de todo ellos tienen una relación muy buena. Porque con ella Sajo es amable, educado y siempre está muy bien informado de las cosas. Y ahí es donde Sajo la interrumpió para que no diga de más. Por la vergüenza Fuka se va del lugar llevando a sus amigas. Pero en todo el tiempo que la chica se la había pasado hablando Natsukawa se mantuvo con esa misma sonrisa. Ya nos cargo la chingada. Sasaki sintiendo el aura de que ya valió madres abandonó el lugar antes de que le pase algo al también. Quedando a sola Sajo y Natsukawa. Ella claramente estaba molesta. Aunque no debería porque nunca lo aceptó como novia así que no esté chingando. Bueno, el punto es que Natsukawa se lo llevó y le contó todo a Shida. Y como es costumbre pues esta empezó a bulearlo diciéndole que cuando ellas creían que estaba ocupado trabajando. En realidad este se había ido a divertirse con otras chicas. Sajo intenta decir que no hizo nada de eso. Solo que pasaron algunas cosas. A Shida pregunta qué tipo de cosas. Sajo en un principio se negó a contar algo de lo que pasó con Fuka. Pero Natsukawa lo amenaza con borrarle su foto en traje de baño. ¡Oh no! Así que el muy guay termina contándole todo. Luego vemos como por la noche Natsukawa habla con a Shida. Y esta le advierte de cómo se comporta con Sajo. O sea que si continúa de esa manera hará que Sajo se aleje de nuevo. Al otro día en la tienda vemos como Ichinos maneja por completo las cosas. Llegando al punto en que ella tiene que avisarle a Sajo que va a llover. Y que debería meter las estanterías de afuera. Mientras recogían las cosas Sajo vio a Natsukawa correr en medio de la lluvia. Como estaba empapada le sugirió que entre para no mojarse. Ichinos se acerca a ella para ofrecerle una toallita siendo bastante amable. Algo que sorprendió a Natsukawa pues usualmente en clases ella se mantiene alejada. Mientras Sajo también se secaba Natsukawa le contó que estaba ahí porque quería verlo. Él le dice que no era necesario y mucho menos en un día tan lluvioso como ese. Al decirle eso ella recordó las palabras de a Shida. O sea que debe cambiar como lo trata o si no la distancia solo seguirá creciendo. Natsukawa intentó seguir hablando con él mencionando su trabajo y si seguirá ahí. Sajo responde que lo dejará después de las vacaciones y que Ichinos ya no lo necesita. Algo que deprime un poco a Chinos. Pero en eso llegó Fuka la cual terminó dejándolos a solas tanto a Sajo como a Natsukawa. Y esta chica parece estar celosa de lo cercano que Sajo se ha vuelto con Ichinos y Fuka. Aunque este güey parece preferir quedarse con ella. Y lo dijo de cierta forma que puso feliz a Natsukawa que como es costumbre intenta ponerse en modo tsundere de nuevo. Pero al no fijarse bien termina golpeándose la pierna y casi cayéndose. De no ser porque Sajo la salvó. Esto los hizo terminar en una escena bastante romántica. Tanto que Ichinos y Fuka pidieron perdón por ver lo que pasó. Y se encerraron para dejarlos solos. En eso Natsukawa saca el tema de que si quería visitar su casa para ver a su hermanita. Sajo recuerda todas las condiciones que le había puesto para que vaya a su casa. Pero sin querer queriendo a Natsukawa se le salió decir que todo eso era para que su hermanita tenga un buen hermano mayor. Es decir que si Sajo fuera su pareja se convertiría en el hermano mayor de Airi. Ya saben cosas de los japos. Volviendo al tema principal Natsukawa intentó corregir lo que dijo rápidamente. Pero Sajo le dijo que no era necesario. Porque él sabía que no se refería a eso. Provocando que de nuevo vuelvan a estar en una situación de tensión entre ambos. Es así como el día de la visita Sajo reunía a Valor para tocar el timbre. Pero Ashida que llegó después de él le dijo que era algo patético. Y tocó el timbre de una sin dejarle tiempo para prepararse. Y quien abre la puerta es Natsukawa que presenta a Sajo con su hermanita. La cual tuvo a Sajo como su juguete porque literal se subía encima de él y lo usaba como caballito. A ambas chicas les asombraba que Airi se comporte así. Pues usualmente no hace eso con nadie. Una vez viéndolo bien que se llevaba con su hermana. Natsukawa piensa que Sajo hace sentir cómoda a la gente. Después de tanto juego Sajo estaba agotado. Pero todo eso se desapareció cuando escuchó que la mamá de Natsukawa había llegado. ¡Cántrenos! ¡Qué suculenta chuleta! Presentándose de manera demasiado formal ante ella. Aunque la señora deduce que él es Sajo. Algo confundido él pregunta cómo es que sabe pues sobre él. Ella le responde que eso es fácil. Pues Natsukawa le ha contado varias historias sobre él. Al despedirse tanto la madre como la hermana de Natsukawa le piden que vuelva a visitarlos. Y tal parece que nuestro prota ya se ganó a la suegra. Mientras tanto ella los acompaña de regreso. Y Ashida aprovechó para dejarlos solos a ambos. Yéndose rápidamente. Sajo también dice que hasta aquí está bien y que regresa a su casa. Pero ella se niega y quiere seguir con él. Mientras caminaban por un parque Natsukawa le cuenta que últimamente ha sentido que la escuela es mucho más divertida. Empezando a salir con gente y haciendo muchas más cosas. Pero a la vez siente que no es natural si se compara con la secundaria. Ya que muchas cosas cambiaron. Sajo le pide perdón pues probablemente eso se debía a él y esos dos años que pasó detrás de ella. Natsukawa niega eso diciéndole que seguramente si él no estuviera ahí no podría haber disfrutado la escuela. Debido a que en ese punto tenía problemas tanto en su secundaria como de manera financiera por parte de su madre. Sajo vuelve a disculparse diciendo que seguramente fue una molestia. Algo que ella no niega pero que de todas maneras pudo disfrutar las cosas gracias a él. Y aunque sea de mala manera la mayoría de estudiantes sabían quién era ella. Y por cierto durante la conversación Natsukawa empezó a llamarlo Wataru. Pero igual le cuenta que a pesar de disfrutar de las cosas en el salón siente que algo le falta. O más bien le falta a alguien que está ahí a un paso de distancia de ella. Sajo le responde que eso es debido a que no quiere afectarla o interponerse en su camino. Pero ella lo detiene para decirle que eso no es verdad y es porque él está en donde ella pertenece. Y como siempre la bonita costumbre unos fuegos artificiales asustan a Natsukawa que termina pegándose bastante con Sajo. Él le pregunta si está bien pero a ella le importaba más que no la vuelva a llamar por su nombre. Por lo que después de separarse de él le pregunta que si acaso no volverá a llamarla por su nombre. Y como toda buena sundere se aleja de él para pedirle muy tímidamente que tiene que venir a hablar con ella como antes. Nuestro prota bien sacado de onda acepta. Pero ya cuando iban de camino a casa de nuevo es ahí donde éste toma valor para intentar tomar la mano de su chica. Y aunque al principio como que sí quería pero luego se arrepintió. Natsukawa al ver eso decide tomar la iniciativa tomando su mano. Por lo que al final nuestro prota terminó llevándola a ella hasta su casa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Para que al día siguiente éste saliera muy desarreglado de su casa por culpa de su hermana. Pero una vez en la escuela se topa con Natsukawa. La cual parecía estarlo esperando para ver que su corbata estaba muy torcida. Así que ella misma se la arregla para después entrar a la escuela juntos. Y así dar por terminada esta historia que para muchos no terminó siendo como esperaba. Pero bueno, un final es un final y en este caso terminó con el ex Simp y su waifu tóxica siendo pareja. Así que si te ha gustado el resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido el anime. O qué otro anime en emisión te gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.